Y yo les voy a contar una historia de amor. ¿Ya estamos? Creo que en cada periodo de la historia se manifiesta de maneras diferentes un conflicto eterno, que es la lucha por el poder. Bueno, a mí me tocó nacer en un momento en el cual esa lucha se dirime en un campo muy acuciante, muy urgente, que es el de la posibilidad cierta de nuestra extinción. Me llamó María Victoria Veracierto Herrera. A los 12 años fui en unas vacaciones a la quebrada de Maguacá. Me enamoré. Amor a primera vista. Ni bien vi esos cerros, sabía que yo le pertenecía a ese territorio. Pasó la vida y en una crisis existencial, 33 años después, pude poner mi cuerpo y mi alma en ese territorio. Les voy a contar un poquito. ¿Conocen la quebrada? Sí. Entonces van a poder entender de dónde sale ese amor desenfrenado por esas cerras de colores, por todo lo que allí existe, por ese reconocimiento que tiene a nivel mundial. La quebrada en el año 2003 fue reconocida por UNESCO como Patrimonio Cultural de la Humanidad en una categoría muy especial que se llama pensaje cultural. No es cualquier categoría. Es una categoría que tiene en cuenta esa profunda interrelación que hay entre los seres humanos y la naturaleza y que tienen como producto o han tenido ahí en la quebrada como producto una configuración paisajística que es única. Cerros de colores, pero también iglesias, apachetas, antigales, unos tejidos soñados, y un maíz que no sé si ustedes lo habrán probado alguna vez, se los recomiendo. Todo lo que hay en la quebrada es producto de esa intensa unión e interacción que es tanto material o ha sido tanto material como espiritual. De ello dan cuenta esos cementerios que parecen cuadros y también la violencia colonial, sus iglesias y las huellas que han dejado en los cuerpos territorios de quienes lo habitan. Llegué en el año 2009 y cuando llegué todavía resonaban los ecos, hacía poquito, había ocurrido una enorme pueblada, desde Huella hasta Tilcara. Huella es un pueblito que está 5 kilómetros al norte de Tilcara. Tiene unos cerros hermosos, una calle única que la recorre de punta a punta, que corre paralela al río. Huella es un pueblo de campesinos y de pastores que viven de su producción. Tienen un amor muy especial que yo no he visto en otros pueblos de la quebrada, por el agua. De hecho, ostentan el título de haber mantenido, bajo su control, el manejo del agua. Hay complejos sistemas de cultivo y de riego en la quebrada que datan de milenios. Lo más interesante de todo esto es que hay 10.000 años de presencia humana. 10.000 años, no sé si lo podemos imaginar. No era necesaria megaminería ni ningún extractivismo. Lo único que aseguró la presencia humana durante 10.000 años fue ese sistema económico, social, político y espiritual. Cuando llegué a la quebrada y esos ecos de esa gran pueblada que había venido, una pueblada inédita, nunca hubo una memorización tan grande como la que hubo desde Huellas-Fatilcara, diciendo unas cuantas cosas. No es solamente no a la minería. Es sí a cierta forma de vivir. Es sí a todo aquello que tiene que ver con esta relación intrínseca entre el hombre y la naturaleza. Es decirle sí a la soberanía del pueblo y a la soberanía de la Pachamama. Y empecé a sentir una tristeza muy grande, una desolación muy grande. Había esperado 33 años para llegar. A ese lugar que yo imaginaba puro, prístino. Y mucha información de golpe aparecía en mis manos, desde distintos lugares. Empecé a buscar. Había escuchado hablar de Abrapampa, había escuchado hablar de Pan de Azúcar, había escuchado hablar de cantidad, más de una docena, de pasivos mineros que habían sido denunciados ante la justicia. ¿Por qué no podemos ver cómo estallan los cerros? ¿Por qué nos prohíben ver todo eso? Fui hasta Abrapampa, que era un pueblo que enseguida era referencia por lo que había acontecido allí durante décadas. Décadas, 60.000 toneladas de plomo depositadas en el centro de una ciudad. 50 años estuvo ahí. Un día una mujer indígena descubre que muchas mujeres en el pueblo tenían cáncer de útero. Buscó a un médico, ese médico hizo su trabajo. Montaron un gran operativo de estudios a mujeres que no estaban acostumbradas a controlarse. En los 90, Abrapampa ostentó el título de ser la ciudad con el mayor índice de cáncer de cuello de útero en la República Argentina. El 80% de sus mujeres con cáncer de útero. Enseguida, científicos de la universidad se acercaron, empezaron a hacer estudios y también hicieron análisis de sangre a buena parte de la población. Descubrieron lo peor. Descubrieron que el 81% de los niños de Abrapampa tienen plomo en su sangre. Ese plomo pasa como una mamushka con su cuerpo violentado de las madres a las hijas y de las hijas a sus nietos. Casualmente es el cuerpo de las mujeres, o no tan casualmente es el cuerpo de las mujeres, la que acusa este impacto y la que sufre estas violencias. Cuando decimos que la violencia sobre la Pachamama es también sobre nuestros cuerpos. Cada una de esas marcas que una minera deja en el territorio es también una huella que deja de alguna manera en nuestros cuerpos. También estaba el caso de Pan de Azúcar, una minera abandonada durante muchísimo tiempo. Las pelotas de cianuro, todavía tiradas ahí, hacía más de 20 años que la minera se había ido, era el lugar que los niños elegían para ir a jugar a las escondidas. Era la planta abandonada. Y ahí, viene el río Cincel llevando sus aguas a la laguna Pozuelos. Un humedal de altura bellísimo, lleno de flamencos, parinas. Todos los años, en época de lluvias, todo ese drenaje ha sido de minas, corre por el río Cincel hasta la laguna Pozuelos. Un sitio Ramsar, protegido por la UNESCO, también. Pero bueno, parece que esos títulos de muchos no nos sirven. Cuanto más veía, más tristeza y más resurrección encontraba. Un día, hablando con una amiga antropóloga como yo, que vive en Australia, le contaba lo que yo veía de la sociedad bujeña, mis experiencias. Y me dice, es calcado lo que pasa acá con los maurías, me dice. Cuando le conté esta tristeza profunda, los días que había pasado llorando, deprimida, que ya no podía más, me dice, está solastálgica. Y le digo, ¿solast qué? Solastálgica. ¿Qué es eso? Dice, no leíste a Grenaud. Acumió ese término, me dice. Solastálgia. Fui enseguida a buscar a Grenaud. Solast, que es hogar, algia, que es dolor. Él le había puesto un nombre a eso que yo sentía y para lo cual yo no tenía palabras. Estaba sufriendo, aún estando en ese lugar que amaba. Afectado, como nos pasa a todos, por ver esas transformaciones producidas por el desarrollo. Y que ya no tienen vuelta atrás. ¿Qué bien? Tengo un diagnóstico. ¿Y ahora qué hago? Grandes días a la solución. Porque también tienen otros conceptos que describieron maravillosamente lo que yo sentía. Unas ganas inmensas y enormes de unirme a otros. Solifilia. Porque yo amaba esa tierra. La amo con todo mi corazón. Sentía topofilia. No podemos estar solastálgicos si no sentimos, primero, amor por ese lugar. Por eso creo que la fuerza del amor es una energía tan importante en esta que nos dirige a todos nosotros los activistas ambientales. Si me preguntan por qué activo, les respondería que activo para combatir mi solastalgia. Activo para conjurar esa tristeza profunda que siento cada vez que sé que algún lugar de esa hermosa quebrada que me tiene enamorada aún hoy es destruida. Les diría que activo porque me siento sin derecho. Me siento sin derecho a dejarle a mis hijas o a mis nietos un mundo en el que ellos no puedan, como yo lo hice con ellos o como yo lo hice con mis abuelos, construir castillos en la arena, darme un baño en el mar, trepar cerros de colores, fascinarme con un flamenco. No tengo derecho. Activo también porque me siento en la obligación. Y yo quiero sacarle esa carga negativa a la palabra obligación. Y quiero darle esa carga de obligación como quien tiene la obligación de respirar para vivir. Como quien tiene la obligación de comer para vivir. Tenemos la obligación de hacer algo con todo esto que está pasando. Tenemos la obligación de defendernos. Tenemos la obligación de defender a la tierra porque somos la tierra. Me llamo María Victoria Veracierto Herrerón. Tengo genes rebeldes, vascos e indígenas en mi sangre. Activo por un montón de cosas y por un montón de razones, pero sobre todo activo para sanar. Gracias.